Y seguimos más con las grabaciones en vivo Sus amigos del grupo La Diferencia del Norte Echando un tema clásico bonito Saludos para toda la gente de las redes sociales Saludos para el compa Alex, para el compa Sergio Y cuéntale mi compa Chepe Necesito verte otra vez alma mía Porque poco a poco me estoy acabando Yo quisiera alejarme y por siempre olvidarte Pero con tu ausencia más te sigo amando Necesito ver otra vez tus ojitos Besarte en la boca y estrecharte en mis brazos Y quedar dormido de amor satisfecho Y así en tu regazo borrar mis fracasos Quiero que regresen las noches aquellas Cuando me mirabas con amor profundo Cuando te entregaste llorando decías Que tan solo mía serías en el mundo Pero si no quieres volver alma mía Volveré al sendero de los olvidados Y junto con ellos que me mate el vino Y así en cualquier parte quedar sepultado Quiero que regresen las noches aquellas Cuando me mirabas con amor profundo Cuando te entregaste llorando decías Que tan solo mía serías en el mundo De las grabaciones de vivo La diferencia del norte